Amigos, muy buenos días, muy buenos días, su amigo Eduardo Trevino, de Los Ángeles, California, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo muy contento porque en estas fechas son las fechas que más me gustan de todo el año, la etapa de la época, el momento navideño, el momento de Christmas, el momento de holidays, así que estoy muy contento el día de hoy amigos y lógicamente continúo con la campaña 2023 y 2024, tuvimos un espectacular evento el lunes pasado con Boris Sobrisky, gracias a todos los salones de belleza, gracias a todos los estudiantes, gracias a todos los estilistas, gracias a los maestros, gracias especialmente a la maestra Quiñones de la escuela profesional o beauty por su apoyo y Willy Quiñones por su apoyo en este evento espectacular. Bueno amigos y hablando de eventos, se acerca el próximo lunes, este lunes precisamente en la escuela profesional o beauty que está localizada en la ciudad del monte California, el evento espectacular, nuestro primer seminario, referto si yo, lógicamente el diseño de secas, lógicamente pestañas y lógicamente iluminación. Así que amigos, el primer seminario que va a ser en español, una demanda extraordinaria de este servicio. ¿Quieres incrementar tu salón de belleza en servicios? ¿Quieres incrementar tus ganancias? ¿Quieres incrementar lógicamente más clientes en tu negocio? Esta es una gran oportunidad porque este servicio para hombres y mujeres tiene mucho auge. Así que amigos, es un producto extraordinario de Austria, completamente orgánico y van a tener una maestra que tiene más de 15 años en dando este servicio. Va a ser una clase realmente fuera de serie. Vuelvo a repetir la fecha, el próximo lunes. ¿A qué horas va a ser? A las 10 de la mañana. ¿A qué horas va a terminar? A las 3 y media de la tarde. ¿Dónde queda localizada? En el Valley Mall, en lógicamente en la ciudad del monte. Así que amigos, estudiantes, barberos, lógicamente estilistas, que quieran venir a este evento, próximo lunes, este lunes, no se lo vayan a perder. Ya se está llenando el cupo. Tienen que llamar lo antes posible. Lógicamente es una clase personificada, donde van a recibir su certificación y su kit. Reflecto seal. Lógicamente, amigos, el diseño de ceja, el diseño de pestaña, el pintar con tinte la ceja de una manera semi permanente. Dura de 4 a 8 semanas, dependiendo, y puedes hacer make covers. Realmente un producto espectacular. Próximo lunes, amigos, ya se acerca. Voy a repetir tres veces porque es cupo limitado. Va a ser la clase en español, así que es muy importante que me lleve durante esta semana lo antes posible. Así que amigos, Reflecto Seal. Hoy les mandé un video que donde tengo toda la información. Si quieres más información, deja un mensaje y con todo gusto te mando la información de producto. Reflecto seal. Incrementa, lógicamente, este año, veinte, veinticuatro, y este año veinte, veintitrés, en Jólides, incrementas tus ganancias, incrementas tú, lógicamente, tu servicio, y lógicamente, a tener este servicio, vas a incrementar tu cartera de clientes. Así que amigos, llámanos hoy, tu amigo, Eduardo Trevino, Multimedia, Esper, Multimedia, Reflecto Seal, seis veintiséis, cuatro treinta y siete, veinticinco seis cuatro. Nos vemos el próximo lunes, llámame hoy. Bye, bye. Dove. ¡Gracias por ver!